Bien, pues seguimos acá en este recorrido por la Liga Hispanoamericana de Mesa y .com porque también tienen su página web ya en la Junior High School. Acá entrevistando estamos pues también para GoCampeones.com Servidor amigo de Siempre Slim con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Luis Rosado. Ay, aquí viene un balón, mira. Nos pasó rozando. Pero bien pues, me van a dar su nombre y su posición. Alfredo Romano, delantero. Carlos, coach. Manuel Amaya, medio. Carlos, medio. ¿Y el Junior? ¿Cómo se llama? Coach. Coach. Es el coach también. Carlos, medio. Cristian Frescas, delantero. Gaciel, mediocampista. Diego Ortega, medio. Luis Solano, defensa. Juan Dolera, defensa. Francisco Ramos, defensa. Nuevo Romano, portero. Diego Ortega, central. Luis Valenzuela, medio. Bien, pues nos vamos a dejar que descansen un rato. Están en el intermedio en un partido fuerte por acá en la Junior High School de Mesa. En la liga precisamente que se llama Liga Hispanoamericana de Mesa.com. Informando Luis Lim para GoCampeones.com también. Patrocinado por el periódico número uno de nuestra comunidad. Prensa Hispana. Con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? Luis Nacional. Esso. Esso. Ha, 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 ha.